¿Qué es Ricardo O'Melli? Ricardo O'Melli es coordinador de empleo social de la municipalidad y Anabella Funes es la jefa de empleo social. Hoy encabezaron un acto en el que tres jóvenes quedaron de manera efectiva en negocios de aquí de la ciudad de Trelew y otros tantos firmaron acuerdos para poder conseguir un acceso laboral a un primer empleo. Ambos destacaron la importancia de estos programas que se están desarrollando en la ciudad de Trelew. Para nosotros como municipio es muy valedero y muy importante su presencia y también quiero aprovechar este momento de oportunidad para poder expresarle la disculpa del señor Intendente que por razones de fuerza mayor no puede estar junto a nosotros pero está la dinámica de la gestión en seguir promoviendo este tipo de actividades porque nos hace mucho bien a la ciudad de Trelew y creo que es un aporte, un granito de arena que desde la oficina de empleo estamos haciendo para que tengamos esa vitalidad como ciudad y tengamos esa pujanza que siempre lo supimos tener y entender que estamos atravesando un momento complicado pero que no somos el único lugar a nivel de todo el país y mundial pero con estos gestos, con estos trabajos, con estas puestas de los empleadores nos hace muy bien y nos da la esperanza de que juntos podemos construir un Trelew mucho mejor. En realidad también aprovechamos este momento para poder sumar más empleadores, más jóvenes comentar que nosotros estamos sujetos al 15 de este mes que desde Nación tenemos una nueva línea, todavía no la tenemos bien pulida ni definida sé que se va a ampliar la población, esperemos que sí sabemos que trabajamos con chicos entre 18 y 24 años pero tenemos la esperanza de que por ahí se extienda la edad hoy Trelew está pasando una situación económica y laboral que es bastante complicada así que sería genial que se pueda ampliar para que ustedes también en algún momento puedan acceder también a ese programa y por ahí con una población de un rango de edad mucho más alta no tenemos bien pulido bien lo que va a ser específicamente no sabemos bien las prestaciones también está un poco parado el trabajo en este momento con lo que respecto a la oficina porque no queremos dar mala información pero también aprovechamos a comentarlo que estamos sujetos a eso que cuando ya se haya lanzado poder hacerlo de manera correcta y bajar bien la línea